Cartagena acoge este fin de semana la Copa del Rey y de la Reina de hockey en línea, uno de los grandes eventos nacionales con el que damos comienzo a la gran temporada de eventos por ser ciudad europea del deporte, con más de 300 eventos programados y una decena de ellos de carácter nacional, uno también europeo y otro de carácter mundial. En definitiva, en Cartagena aprovechamos este tipo de eventos para el impacto económico y para la proyección de la ciudad. Es un honor recibirles.